carlos si querías poner la portada no está puesta hola buenos días bienvenidos a todos a este especial de tiempo de básquet tiempo de nba hoy con bueno con jordi fernández entrenador de denver nuggets una entrevista lo tenemos ya aquí en espera qué tal aníbal qué tal ángel cómo estáis muy bien que muchas gracias de poder entrevistar a jordi que nos va a contar muchas cositas que nos gusta mucho vale pues me está escribiendo jordi por el whatsapp vale pues bueno le damos la bienvenida hola jordi qué tal hola muy buenas y nos escuchas hola el escribo hola jordi hola un buen título estoy diciendo por el voto lo veis no también a jordi o soy solo yo sí 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 estamos aquí dice que no nos ve si dice que no nos ve hola ni nos escucha hola jordi a ver e intenta con el teléfono primero pero te le envío la foto eso tenemos pobre aquí a ver si puedo perdonar ya veis chicos cosas del directo que lo tengo nos podéis decir desde el chat si le veis a jordi también a ver si desde el chat sí sí que se ve jordi nos escuchas está mandando ahora la foto si él no nos ve ostras le digo que prueba a salir y entrar de nuevo es lo único y si no pues a ver cómo hacerlo que no sea por el tema de cobertura donde yo una vez me pasó algo parecido en una entrevista y creo que sólo solventamos con él haciendo una conexión a la llamada en el whatsapp no sé si qué tal se escucharía es que no a ver si mira vamos a intentar entrarlo y si no no sé a ver yo lo disfruté de la transmisión a ver ahora hola jordi hola qué tal cómo estáis qué tal bueno en primer lugar muchas gracias como ya te comentado antes vía interna por por darnos un poco de tiempo sé que es muy pronto ahí en colorado pero bueno simplemente pues eso la otra bienvenida y las gracias para que no le conozcáis jordi fernández es entrenador asistente de los denver nuggets corrígeme si me equivoco en algo fue entrenador asistente y de desarrollo en cleveland cavaliers entre 2006 y 2009 no no 2009-2016 2009-2016 que estuviste también en el agilic en los canton chargers y desde entonces bueno eres entrenador asistente de los nuggets correcto todo bien vale pues bueno vamos allá así si quieres para no quedarte mucho tiempo bueno tienes aquí a aníbal a ángel se le y bueno si te parece nada como te comenté vamos a hacer unas preguntas más con tu carrera y bueno lo que decimos buen rollo siempre pues tú cuéntanos lo que te parezca y lo que te dejen también y lo que no un no coment y ya está cuando queréis compañeros bueno como fue tu entrada en tu vida como entraste a baloncesto como entraste a baloncesto tu vida pues bueno yo creo que fue al nacer en badalona una ciudad donde se respira baloncesto de todos casi todos tus amigos con a baloncesto y bueno en una ciudad las que como sabéis hay un montón de equipos y es un poco el día a día cuando cuando eres tan yo creo que empecé a jugar a los seis años pues bueno es 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 el deporte rey y no hay no hay mucho más a decir no y yo también empecé a entrenar muy de muy joven creo que cuando yo era cadete que esos eran unos a los 14 15 años ya empecé a ser entrenador ayudante de un equipo de los de los de los de abajo y ahí es donde me empecé a jugar primero después a entrenar o sea que esto es un poquito la historia de mi de mi encuentro con el baloncesto muy bien bueno ya nos ha respondido a otra de las preguntas pero cómo pegas el salto a eeuu pues bueno con un poquito de un poquito de suerte también un poquito de sacrificio y trabajo un poquito de todo yo estudié en la universidad de ciencias de la actividad física del deporte y en mi tercer año pues decidí ir a estudiar al extranjero fui a holanda y me pasé un año entero a la vuelta pues terminé mi carrera en ese momento estaba entrenando creo que fue un señor no sé si comparado sería pues primera nacional no bueno a partir de allí me pico un poquito el el cusanillo para para viajar no después de haber visto lo que hay fuera de tu país yo nunca había salido del país no hablaba básicamente nada más que catalán y castellano español y bueno el hecho de aprender de de ver lo mucho que aprendí en un año en holanda creo que hable aprendí bastante bien inglés un poquito de holandés y de que vi que mis pues bueno mis mi horizonte se abrió mucho y allí empecé a hacer muchas cosas para para poder salir otra vez y aprender y viajar no de esos años creo que fueron a partir de los 20 21 trabajé en noruega la universidad de profesor porque había acabado la universidad a los 23 y empecé el doctorado así como también trabajé en oklahoma y las vegas de entrenador de campus y después de entrenador de una empresa que se dedica a los entrenamientos personales que fue impactas como pues bueno un poquito de un poquito no mucho sacrificio no el hecho de pasar todos mis veranos que en principio son tus vacaciones pues pagándote un viaje y haciendo más cosas para aprender no con un objetivo en concreto pero si no porque me hace ilusión y creía que habría aprendido mucho de todos los viajes que había hecho y resumiendo un poquito pues allí en las vegas entrenando creo que fue mi tercer verano entrenando con muchos jugadores se presentó la oportunidad de poder de poder quedarme allí ahora llevo 13 años bueno este es mi treceavo y bueno espero que sean muchos más realmente pues vamos a preguntar sobre sobre el impact basketball entonces bueno saltamos a a cliveland llegas a cliveland tras dos años cayendo el equipo en finales y semifinales la primera época de de lebrón y bueno y justo cuando cuando llegas pues nos encontramos que entrenas con jugadores pues eso como como shaq como irving están en el equipo no sé si llegas a hablar con ellos luego ya veremos pero bueno cuál es la diferencia trabajar con jugadores jóvenes aquí ya que fuiste entrenador justamente aquí pues cuando comentabas tú en en badalona y hacerlo con jugadores jóvenes en eeuu bueno fue un salto muy grande no y la compra no podía comparar porque en ese momento en mi experiencia era pues sí que había hecho algo de avance profesional en españa pues en un le plata y en formación y en baloncesto amateur pero bueno llegar allí y plantar delante de lebron james y y shaquille o'neal como decís pues es muy distinto no y lo creo que lo primero de todo por lo menos para mí era aprender el sistema aprender la liga el método de trabajo el calendario y bueno así como a mí me contrataron por unos motivos tampoco yo podía ir ahí a cambiar nada entonces mi primer objetivo era la adaptación el aprender cómo hacer las cosas y a partir de ahí pues y así ser uno mismo no con lo cual pues bueno después sí que he tenido más oportunidades de trabajar a nivel profesional en españa con selecciones etcétera pero es muy distinto los jugadores jóvenes aquí nacen y crecen como estrellas y bueno es algo que es muy difícil de comparar no yo por eso digo que he tenido la gran suerte de tener lo mejor de los dos mundos porque me he formado en me he formado en españa en cataluña y tengo esta base en mi identidad del balacesto europeo pero profesionalmente me he formado aquí no ahora son 13 años desde los 26 podríamos decir que mis inicios profesionales han sido aquí entonces bueno no olvido los inicios pero aquí también he pasado ahora muchos años y creo que no es mejor una una banda o la otra sino es conocer conocer las dos y poder vivir las dos creo que esto es lo que lo que más te enriquece y compartiste ese equipo con jugadores de la talla de lebrón barón davis osak y con un rookie irving tres generaciones diferentes de super estrellas qué tal es entrenar con ellos pues como te he dicho antes es pues aprendizaje constante porque no sólo los jugadores no aprenden sólo los entrenadores y no creo que los entrenadores aprenden los jugadores sobre todo los que son super estrellas y ahí es donde yo al poder llegar allí en el equipo en el que formé parte no con un rol muy determinado un rol muy pequeño pero sí que fue mis inicios en la nba como has dicho tú mi primer año fueron pues shaq anthony parker anderson barejao lebrón entran jameson y bueno eso ya eran eran jugadores que aparte de que es de que eran mayores que yo no yo podía aprender de de bueno de ellos de su del día a día de cómo hacía las cosas no simplemente hablar con ellos y ya después como dices tú que las generaciones pues las cosas van cambiando ¿no? también mi experiencia mi experiencia en la liga pues yo ahora ya sí pues con las generaciones que tenemos ahora aquí ¿no? Michael Porter ahora con Bones Island pues bueno al llevar muchos más años mi impacto es distinto ¿no? yo sigo aprendiendo los jugadores por ejemplo de Nicola he aprendido mucho pero sí que creo que es importante ¿no? y como has mencionado tú las generaciones ves que van pasando y es algo que es fascinante ¿no? porque ya te digo pasan los años rápido y no te das cuenta muy bien y ¿cómo influye la salida de un jugador importante? en este caso Lebron cuando salió de Cup ¿cómo influye la salida de un? ya no aunque no personalicemos tanto en temas de Lebron en una franquicia la salida de un jugador de este nivel bueno te hace muchas veces apretar el botón de de reset de volver a empezar ¿no? y y en este caso te das cuenta de la importancia de las superestrellas ¿no? sobre todo uno como él hay jugadores que son pues jugadores franquicio en un equipo pero él él es uno de los que hay muy pocos como él o él es único ¿no? entonces te cambia todo de arriba abajo lo único bueno de esta liga muy bueno es que siempre hay oportunidades para volver a empezar ¿no? y aquí es muy distinto a lo que entendemos en Europa con el deporte ¿no? sobre todo por cómo está organizado siempre los que han tenido menos éxito deportivo tienen la opción de pues en nuestro caso en el draft de de escoger después está el tema del límite salarial que también hace que hasta un cierto punto pues todos seamos iguales ¿no? entonces yo creo que aunque pierda las estrellas van y vienen siempre es importante tener en la cabeza que que puedes restablecerte y volver a ser un equipo ¿no? sobre todo cuando ves como mercados pequeños ¿no? Milwaukee que gana un anillo Cleveland gana un anillo esto sería muy difícil de ver ¿no? que por ejemplo en en España por poner un ejemplo no sé un recién ascendido del Aleporo pues gane un ACB en en dos o tres años de haber ascendido ¿no? entonces para que nos hagamos una idea creo que esto siempre el cómo está estructurada la liga ayuda mucho entonces bueno estando justamente en Cleveland que te llega la oportunidad de entrenar a la sub-19 española con bueno con Julián Nangómez José Basaiz entre otros ¿cómo llega a esa oportunidad? de de repente estando allí en en Cleveland de venirte aquí a entrenar a una generación joven pues bueno vine con mi conexión en este en este caso fue con Juan María Gabalda el presidente de la asociación de de entrenadores que me puso en contacto con Ángel Palmi ¿no? Juan María que que él sabía que yo llevaba pues un tiempo aquí y creía pues que era interesante ¿no? que me que pudiera estar en pues trabajando y pasando una parte del verano y para mí pues era una oportunidad muy importante porque así no perdía un poquito el vínculo y aprender ¿no? porque no no fui de primer entrenador el primer entrenador era Luis Gil del cual pues tuve una gran experiencia y aprendí mucho con Javi Juárez también dos entrenadores de de ACB y formamos ese cuerpo técnico como dices tú ¿no? con estos chicos jóvenes que muchos de ellos ahora están jugando en ACB y Billy jugando aquí en la NBA y ya te digo una experiencia para mí fue muy enriquecedora porque bueno aparte de que tuve responsabilidad y pude hacer muchas cosas pues también esto ¿no? aprender de un sistema distinto y y aquí es donde un poquito empezó mi mi relación con la federación y pude colaborar pues en en varios veranos ¿Anibal? Sí, perdón es que estaba escuchándolo y me ha quedado ¿Algún jugador que te impresionara de aquella época? ¿Con la selección sub-19? Sí En general el grupo porque era un grupo muy muy trabajador y sobre todo muy competitivo recuerdo desde desde el carácter de Alberto Díaz a a a la capacidad de anotar que tenía un juego un juego mucho más americano que era Darío Brizuela al talento de Billy a a la competitividad también y la capacidad de defender de Sebast Sáez teníamos ya te digo Bicedo teníamos un grupo un grupo que estaba muy unido porque ya mucho tiempo juntos y por mucho que sobre el papel no éramos tan potente como otras selecciones llegamos a ganar pues desde Canadá a Croacia que eran seguramente selecciones super potentes y las ganamos porque este grupo ya llevaba juntos de mucho tiempo y serían unos chicos que competían muy bien y esto me ya te digo al final caímos en cuartos creo que fue contra Dante Exum un partido que podríamos haber ganado pero que tuvimos un muy mal partido pero el torneo fue muy bueno en general la experiencia fue si si es todos los partidos que los chicos jugaron fue un torneo para mí de máximo nivel Muy bien la verdad es que era una buena selección y bueno a mí me dio clase también Gil tengo un buen recuerdo de él como como profesor ¿no? y ponente bueno después vuelves a Estados Unidos y estás un año de asistente bueno y terminaste entrenando ahí en Canton en Gili ¿qué diferencias hay de aquella época de la Gili a la actual? bueno cada año ha ido mejorando ¿no? y al final es un poquito lo que lo que han hecho aquí es crear una liga de formación ¿no? profesional pero de formación y los medios cada vez son más buenos ¿no? pues los jugadores ganan más dinero la liga está pues no es mejor organizada pero sí que para los chicos antes era un sacrificio quedarse aquí porque era un poquito precario y ahora es está muy muy bien hecho entonces ya en mi época la liga creo que empezó en el 2000 ya llevan pues si no me equivoco serían 20-21 años y bueno es una liga de 5-6 meses muy muy competitiva y que muchos jugadores han dado el salto no solo a a la NBA sino a a ligas de mayores de fuera del país muchos jugadores de Euroliga han jugado en la G-League muchos jugadores en la CB y creo que es importante porque al salir de la universidad que aparte de ser la universidad es un baloncesto de altísimo nivel pero te prepara un poquito para el salto al deporte profesional y en nuestro caso creo que lo enfocamos así con nuestro equipo y nuestra franquicia y estos chicos después de jugar uno o dos años en la G-League creo que están mucho más preparados para no solo ir a la librería sino también pues poder ir a Europa y rendir muy bien y creo que esta liga ahora está en el punto de mira pues también de todos estos equipos y muchos preguntan y creo que está que hace cosas muy interesantes pues como el showcase aparte evidentemente los play-offs etc y muchos de los equipos europeos pues ya te digo la siguen porque puedes sacar jugadores muy interesantes y no solo de máximo nivel sino yo te diría de todos los niveles desde Leporo a un equipo de ACB o un equipo de ACB que juega en Eurocap e incluso de Olida Sí, justamente la pregunta la que te quería hacer después que para un jugador joven ¿qué es lo que crees tú que puede ser mejor? ¿que pasen por universidad? ¿salto a G-League? ¿o directamente venirse a ligas como Europa? Bueno, hubo una época no tanto que China estuvo de moda pero sobre todo digamos Europa que es el segundo continente fuerte digamos de baloncesto en comparación con USA ¿tú crees que sería la mejor opción? Yo creo que no hay opción perfecta cada uno se hace su propio camino sí que es verdad pues que como os he dicho para nosotros educar y formar a los jugadores era muy importante depende de en qué equipo de ACB juegues la organización que tengan el entrenador que tengan los compañeros que tengas la dirección deportiva que tengas pero para nosotros era importante que estos chicos los que no darán el paso directo a la NBA pues podían dar un paso adelante en su carrera fuera donde fuera fuera cual fuera su nivel entonces ya te digo no todo el mundo lo planteaba así pero está claro que esta liga no es una liga para quedarte a jugar muchos años ¿no? porque al final la vida del deportista es corta quieres ganar seguramente el máximo dinero posible porque los años de tus años de profesional pues después de la universidad pueden ser entre 10, 12, 14 tirando a mucho y creo que el pase por esa liga pues tiene una fecha de caducidad entonces no hay camino perfecto o imperfecto sí que hay muchos que han jugado en esta liga y han aprovechado y han dado el salto ¿no? por ejemplo Danny Green estuvo fuera de estuvo fuera de la NBA y pasó por la liga de desarrollo y acabó acababa ganando muchísimo dinero Joe Harris que lo entrené yo estuvo en nuestro equipo en mi segundo año como primer entrenador pues era también drafteado en segunda ronda tuvo un pie y medio fuera de la liga jugó en la G League y creo que ahora pues tiene un contrato bastante bueno ¿no? si te paras a pensar pues el que he tenido yo conmigo bueno Monte Morris el que ahora es el base titular del equipo Monte también estuvo en la G League y lo hizo muy bien Monte estuvo pues de fue nuestro two-way al principio jugó muchos partidos en la G League y ahora es un jugador consolidado ¿no? pues con este contrato nuevo que ha firmado y creo que es importante ¿no? aparte los números igual no puedes pensar que no que no son muy importantes pero estamos hablando de contratos muy muy grandes ¿no? y a veces hay un momento que estos jugadores pues están cuestionados o no se sabe exactamente si van a sobrevivir o no y ellos después ponen este trabajo y rinden pues para poder hacerse un sitio y ya que hemos tocado tu etapa de entrenador ¿tú cómo te definirías como entrenador? ¿qué cualidades te gusta que te gusta cuidar que el equipo tenga? para mí lo importante es la competitividad ¿no? y el poder desarrollarla en grupo así que es verdad que creo que todos los que estamos o nos dedicamos a esto pues creo que la gente siempre usa el término nos gusta ganar a mí nunca me gusta usar ese término porque al final ganar o perder es un es un mero es el final el final un producto final y a mí creo que lo que te identifica es cómo lo vives al día a día ¿no? y si realmente te preocupas el resultado final pues harás lo que tengas que hacer durante durante tu semana durante todo el día con tus compañeros para que después muestres pues bueno un carácter una manera de jugar y al final creo que no hay nada no hay no hay un mejor adjetivo para un equipo es que una persona vea jugar a tu equipo y diga que es que es un equipo muy competitivo al final tener la oportunidad cuando eres competitivo tienes la oportunidad siempre de de luchar por la victoria y al final eso es lo importante si lo tienes si eso es lo que tienes en mente siempre yo creo que al final desarrollar es un equipo que gane más que pierda estás en silencio Ángel estás en silencio por no meter ruido bueno te comentaba que llegas a Denver en el nacimiento de la plantilla actual y bueno te voy a hacer una doble pregunta ¿qué tal es Denver como ciudad para vivir y tal? ¿y cómo te surge la oportunidad de llegar a Denver? pues si no habéis estado nunca aquí creo que Denver es de las mejores ciudades del país sobre todo interior está justo bueno está a 1600 metros de altura por lo cual estamos bastante arriba y estamos en la falda de las montañas rocosas con lo cual aquí hay a quien le guste a quien sea un amante de la montaña de las actividades todo lo que tenga referencia con la naturaleza aquí es un paradiso si te gusta la música está Red Rocks no sé si habéis oído es un anfiteatro al aire libre creo que si no el más famoso de los más famosos del mundo los Beatles creo que tocaron aquí en los 60 y bueno una ciudad del estado pues la más la más internacional de la que hay más más cosas que bueno después hay otras famosas como Aspen pero esto ya son ciudades de esquí ya te digo mucho que hacer aquí el tiempo es muy bueno por mucho que se piense la gente que hace mucho frío al estar tan tan arriba siempre hace mucho sol y creo que es la tercera ciudad del país con más días de sol del año lo cual siempre ayuda ¿no? ¿Cómo me llegó la oportunidad de estar aquí? es después de mi segundo año en la Liga en la G-League antes era Liga de Desarrollo en la G-League pues bueno me entrevistaron tres equipos para porque tenían vacantes en los cuerpos técnicos y uno de ellos era Denver pude al final una cosa que creo que tuve mucha suerte es poder decidir entre dos equipos y bueno Michael Modon el entrenador aquí yo trabajé con él mi primer año en Cleveland en 2009 y al final pues la vida da muchas vueltas ¿no? y creo que esto al final tuvo mucha importancia y acabé acabé viniendo aquí por mi relación con él y bueno él también sabe dónde empecé y en ese momento creo que fueron siete años más tarde todo lo que había pues aprendido y por mis pasos y al final aquí esto te lo recompensan mucho ¿no? el empezar desde abajo del todo ir subiendo aprendiendo y demostrando pues que puedes hacer tu trabajo bueno entrenas con unos jóvenes Will Barton Harris Jokic y bueno y un rookie llamado Jamal Murray ya se podía intuir el año en el que llegaste que eran todos jóvenes que iban a tener la evolución y ser el nivel de jugadores que son hoy y bueno Jokic sin ir más lejos ya se podía intuir en aquella época que iban a ser las estrellas por no decir más es que yo yo no soy objetivo con Denver por eso lo tengo complicado entonces no sé si se podía intuir que iban a llegar al nivel al que están hoy día bueno sí que es cierto desde el inicio hemos sido un grupo que que ha competido muy bien ¿no? y que y que ha mejorado todos los años creo que yo llegué en el 2016 el año anterior creo que habían ganado 30 partidos fue el año de Ruki de Jamal de Juancho de Malik Beasley Nicolai era su segundo año creo que en el primero había jugado poco y creo que dimos al salto a 40 a 41 partidos ganados lo cual ya si lo comparas con muchos equipos del este en aquel momento ya era un gran salto ¿no? y ahí es donde das cuenta de que si ves el nivel a lo que a lo que estos chicos juegan siendo tan tan jóvenes ¿no? que hay muchos que a su edad pues básicamente ni ni en el parquet todo era basado en este grupo ¿no? un grupo que que justo acaba de ser rasteado y después llegando otros jóvenes entonces si ves la evolución son 40 creo que después ganamos 46 que son muchísimos partidos y no nos metemos en el playoff por el último partido perdemos contra Minnesota en la prórroga y ya yo creo que eso nos dolió tanto que nos hizo dar el salto a todos ¿no? y a partir de ahí pues bueno jugamos dos rondas de siete el siguiente partido el siguiente año perdón y al siguiente año llegamos a la final de conferencia y al siguiente año hacemos segunda ronda otra vez entonces ahí te da un poco la consolidación de un grupo que sigue siendo muy muy joven pero que ya tiene muchos partidos de playoff a sus espaldas ¿no? y la evolución de Nicol ha sido espectacular sí que sabes que desde el principio es un jugador muy especial porque lo ves al día a día pero es difícil de imaginarte sus máximos ¿no? yo creo que estos jugadores siempre tienen un factor sorpresa es como lo de Jamal en el playoff en la burbuja su nivel de competitividad y de lucha es tan 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 grande que él más más que ser un jugador que sea muy constante toda la temporada cuando llega el momento de la verdad él es el que sabes que no te va a fallar entonces sobre todo también complementarse entre jugadores ¿no? tener a Nicol y a Jamal que se complementen también entre ellos es muy importante porque cada vez si tienes dos jugadores iguales te limita un poco pero entre ellos pues creo que hacen un equipo casi imparable ¿no? y ahora con la con la llegada de Michael Porter pues es una pieza más para nosotros igual que los todos los otros jugadores jóvenes pero bueno hablando de los principales y antes antes nos has dicho todo lo que hay para ver en Denver si te gusta la montaña si la música y todo eso pero ahora estando en el staff técnico de Denver ¿cómo es tu día a día? pues bueno mira ahora estoy en temporada y son creo que estoy hablando con vosotros a las 7 de la mañana y hace unas alguna hora que estoy aquí trabajando pues bueno el día a día es es un calendario competitivo bastante duro ¿no? pero justo acabamos de llegar de un viaje de 5 días ahora sí que jugamos creo que son unos cuantos partidos en casa que creo que estamos aquí más de una semana pero bueno el calendario es duro de lunes a domingo pues cada día es lunes o cada día es sábado como lo quieras ver para mí cada día es sábado porque me gusta lo que hago pero sí que realmente es es bastante exigente porque se juegan 82 partidos en 7 meses y es un no parar y el estrés competitivo pues no es fácil pero bueno son muchas horas de trabajo que siempre y cuando te guste mucho lo que haces pues escuece bastante menos ¿está silenciado Ángel otra vez? sí, sí Jordi como experto como entrenador de jugadores en desarrollo ¿en qué factores te fijas para detectar el talento? pues es una buena pregunta y creo que depende de muchas cosas ¿no? depende del del periodo de maduración del jugador ¿no? no todos están en el mismo momento hay jugadores jugadores que que pueden explotar antes o más tarde y jugadores que necesitan más tiempo jugadores que bueno son cosas que dependen no sólo del entrenador sino de la persona en cuestión ¿no? y sí que es verdad que no sólo el aspecto pues físico o de habilidades motrices sino también el tema mental ¿no? el tema mental es que puedan soportar no sólo la competición sino también el trabajo diario y la autoexigencia yo creo que hay jugadores que a veces por mucho que tengan habilidades motrices muy distintas a otras o físicas después su habilidad mental de poder luchar contra todo y el trabajo del día a día es lo que les hace poder rendir a mucho más nivel que otra persona ¿no? por ejemplo Facu es un ejemplo ¿no? yo creo que su capacidad mental y de lucha es tan 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 grande y él lo ha demostrado a todo el mundo ¿no? que por mucho que le cuenten que el ACB seguramente no tenga futuro va a Murcia lo demuestra va al Madrid lo demuestra viene aquí lo demuestra con la selección lo demuestra y esto creo que también para nosotros ¿no? los que nos dedicamos a hacer mejor o a trabajar con jugadores al final los jugadores mejoran a ellos mismos pero ayudarles es muy importante este tema mental ¿no? porque también es poder soportar toda esta información y el trabajo diario es muy importante y ya te digo después cada jugador es un mundo cada jugador pues tú puedes ver cuáles son sus puntos fuertes débiles es trabajar en ciertas cosas más que otras aquí tenemos muchos medios tenemos muchos entrenadores con lo cual es mucho más fácil pero ya te digo para mí este tema este tema mental es y trabajarlo y es importante bueno mira si quieres justamente hilando esto nos pregunta uno de nuestros seguidores Mundo Lakers nos pregunta que en un equipo como Denver Nuggets ¿qué se prioriza más a lo largo de la temporada? ¿preparación física? ¿conceptos técnico-tácticos? ¿o ambas por igual? a ver estar bien físicamente aquí es muy importante porque porque como sabéis se juega mucho y a veces el descanso es una manera de trabajar la alimentación las horas que se toman por eso tenemos un cuerpo un equipo tan grande un cuerpo un equipo el departamento médico y de rendimiento es muy importante y ya te digo esto en conjunto al final el primer entrenador es el gestionador de todas estas personas que trabajan yo creo que si se gestiona bien el grupo dejando que cada persona con su especialidad pues sea la mejor versión del mismo de ella misma creo que al final es el resultado este de que seamos un equipo que al final rinda y no solo lo haga un día sino lo hagan 82 veces y un play-off entonces para nosotros el hecho de mejorar es muy importante y si mejorar cuando ya eres un buen equipo es un reto incluso mucho más grande entonces ahora estamos en un nivel que al haber dado resultados buenos durante muchos años el hecho de mejorar pues se complica un poquito cada vez más ¿no? o se hace un poquito más exigente entonces es como nosotros vemos las cosas aquí es mejorar lo que hemos hecho y con esto pues el reto que significa creo que la gestión de todos de todos de todo el grupo es muy importante y nuestro entrenador en este caso hace un gran trabajo con ello y justamente ya que nos hablabas también de los jóvenes antes ¿cómo ves a los jóvenes de este año? bueno Bors Highland que ya se ha hecho un juego con el equipo parece y a los que llevan un poquitín más de tiempo como Volvol Nagy Howard Marcos Howard ¿cómo los ves? o sea realmente bueno lo importante es que tenemos a un líder de equipo que es Nicola y que él marca las pautas y es el ejemplo para todo el mundo entonces lo importante es que a nosotros aquí no nos llega un rookie y hace un poco su camino y aquí ve cómo todo el mundo trabaja sobre todo el mejor jugador y no le queda otra que hacer lo mismo sino se va a ver un poquito pues no marginado pero evidentemente cuando tienes un grupo que trabaja tan tan bien es o te subes al carro o te quedas fuera ¿no? y es importante para estos chicos que llegan y yo he estado en otros grupos con con estrellas un poquito más excéntricas y el hecho de tener a Nicola y Jamal en este caso y Michael también es un gran profesional y trabajador que ves a que estos jugadores son muy profesionales y muy trabajadores es mucho más fácil pues integrar estos chicos ¿no? los jóvenes y en este caso todos los que has nombrado son han hecho un trabajo excelente han podido rendir y ayudarnos a ganar partidos Bones como dices justo ahora ha entrado en rotación en unos partidos en unos partidos Marcos jugó en el playoff Zignas y recuerdo que con un partido cometido cinco triples contra los Lakers les ganamos el año pasado Bol Bol con actuaciones pues a la burbuja que mucha gente recuerda bueno yo creo que tiene mucho mérito sobre todo hacia la dirección deportiva de nuestro equipo que ver que todos estos jugadores jóvenes que vienen aquí se hacen un hueco ¿no? entonces también muchos jugadores esto también quieras o no agentes y jugadores también quieren ser drafteados aquí o que les traigan aquí porque ven que de que hay opciones siendo tan jóvenes que el entrenador si ve que trabajas y compites no va a tener ninguna duda en ponerte a jugar si hay la oportunidad y ahora está en Denver se está viviendo unas mejores épocas de la historia tú lo has dicho que pasaste del año antes de que entraras de 30 victorias a 46 el año siguiente ¿y cómo es la evolución esa en un equipo de pasar de un porcentaje negativo de victorias derrotas a ser contender? pues bueno yo creo que el tiempo el tiempo de la consolidación es lo más importante y nosotros hemos tenido por mucho el problema creo que a veces es que los equipos que tienen prisas una vez llegas allí te cuesta mucho más pasar una ronda de playoff como te he dicho antes para nosotros perder el partido 82 habiendo ganado 46 partidos contra Minnesota y no meternos en playoff nos dio ese ese plus de de a veces me olvido de palabras en español dilo en inglés si quieres el plus de de querer un poquito más ¿no? y de por ejemplo que ese verano todo el mundo tuvo muy claro cuál era el objetivo ¿no? y lo tenía entre ceja y ceja y y esto es lo que te lo que te da no dar solo un paso adelante sino igual dos y el cómo perdimos después el séptimo partido contra contra Portland y creo que eso es lo que nos hizo llegar al año siguiente incluso ser mejores entonces creo que la continuidad es importante porque hemos tenido un grupo un grupo que se mantiene no hay muchos equipos que hacen cambios bastante drásticos pero también todo el mundo ha sido paciente que aunque ves que estás muy cerca no es perder un poquito el norte y ahora ficho dos veteranos siempre se ha confiado en los en los jóvenes sí que en ese momento creo que la el hecho de traer a Paul Millsap nos hizo dar ese paso adelante ¿no? por la figura del veterano consolidado pero llegó un momento que creo que si creo que Paul dijo en su momento este es el equipo de Nicola y ahora ya lo puedes dejar un poquito ahora ya él él es el que el que lidera esto creo que fue muy muy importante Paul Millsap ha sido si no la clave más grande una de las más grandes para que nosotros estemos donde estamos ahora mismo bueno como se nos va acabando el tiempo sabemos que tiene mucho trabajo vamos a meter alguna pregunta de los seguidores AYAR33 nos pregunta por Ricky Rubio que haber un jugador con tanto talento como como es posible que tenga tantos cambios de equipo bueno yo creo que esto también no depende solo de él él ha tenido una situación pues en Phoenix que si os paráis a pensar a él le firman por tres años son extremadamente competitivos en la burbuja ganan los ocho partidos no se meten en playoff y a partir de ahí pues lo reemplazan con Chris Paul es es culpa de Ricky ya digo yo que no además él hizo crecer a ese grupo organizó muy bien a DeAndre Aiden y Devin Booker y creo que vamos no fue difícil de ver el salto que dieron como equipo con Ricky lo único que tampoco puedes decidir es si la franquicia va a traer a otro equipo en tu lugar y tú no puedes decidirlo entonces a partir de aquí él va a un equipo pues en periodo de reconstrucción que es Minnesota sabiendo que él podrá tener una salida y por eso ahora está en Cleveland y ahora si ves cómo están jugando en Cleveland que nosotros nos ganaron aquí otro día el papel de Ricky es muy importante porque ya no es solo igual él no sale de inicio simplemente porque tienen jugadores jóvenes que draftearon ahí en primera ronda y que para eso para ellos igual es importante pero el que termina los partidos y lidera el grupo para ganar partidos al final es Ricky y lo hizo con nosotros y lo hizo con los Clippers y al final eso es lo importante que ves el valor que él tiene sí que es cierto que ha tenido estos tres equipos en dos o tres años pero ha dependido de eso de él para mí en ninguno de los casos de hecho ha demostrado su valor incluso más Mira pues justamente una pregunta que nos hace aquí Josep Soldado que yo meteré en mi puntita como seguidor de Denver con las renovaciones de Michael Porter Jr Aaron Gordon Jamal Murray y teniendo en cuenta que se detenga Yoquich este año ¿a qué plazo consideras que se debe fijar como objetivo el anillo? Que si notas la presión por parte de dirigentes y los aficionados y mi pregunta lógicamente es Jordi ¿puedo soñar con el anillo este año? Pues a ver nosotros creemos que sí ¿no? Porque evidentemente hay muchos condicionantes pero nosotros trabajamos por algo y al final nadie te va a decir que trabaja para no ganar sobre todo cuando tienes un jugador que ha demostrado ser el mejor jugador de la liga esta temporada pasada porque mucha gente dice que ha sido una temporada de lesiones etcétera etcétera pero no puedes dejar de pensar que nosotros veníamos de final de conferencia la temporada pasada y que tuvimos menos descanso y que él volviera a ese nivel incluso tiene mucho más mérito y la gente no le da el mérito a Nicola por muchos motivos y uno es porque estamos en un mercado pequeño y porque es un jugador extranjero y seguramente de un país pequeño si fuera de otro pues sería distinto pero creo que el mérito que él se merece no se lo dan vamos lo pasa que a nosotros esto no nos ha afectado nunca en negativo incluso al revés pues nos da un poquito más de un motivo más para seguir adelante y demostrar que nosotros somos un equipo que pueda aspirar a todo evidentemente pasa por recuperar a Jamal y en esto nosotros evidentemente nunca le pondremos prisa de hecho todo lo contrario en cuanto él se sienta bien para volver y después tendrá un periodo de adaptación aquí no hay ningún problema y si hay que jugar sin él creo que lucharemos igualmente y competiremos entonces pues bueno hay que ser un poquito hay que ser paciente hay que vivir ahora en el presente que nos toca y cuando los cambios lleguen y cuando el momento llegue estaremos totalmente preparados para luchar por todo ya te digo lo de la presión pues no sé cómo explicarte yo creo que en este negocio cuando es momento de aspirar a todo creo que apartarte de ello es un error porque al final vives y trabajas para esto y si la presión te afecta pues igual te puedes dedicar a otra cosa entonces sin tirarte de los pelos pues es lo que nos toca y yo creo que también es muy difícil llegar a una situación así en este deporte que hay gente que se dedica muchos años a esto y no ha ido a una final de conferencia o a una final o incluso ganarla y creo que es todo lo contrario para mí sería felicidad absoluta poder estar en un equipo que gane mucho creo que ponerte presión contraproducente no tiene ningún sentido aunque sí que es cierto pues que ya te digo este negocio es lo que es y si no lo puedes si no lo llevas bien pues igual puedes decidir hacer otra cosa entonces yo me lo apunto que tenemos una apuesta aquí en el canal que si canal NBA el equipo y volvoles MVP tenemos una apuesta Aníbal si quieres hacer alguna pregunta más bueno ya que llevas tantos años de entrenador y ya 12 años en la NBA te gustaría y te ves como head coach en un futuro sí que me gustaría evidentemente sí y que me veo también creo que que todo es cuestión de oportunidades y que llegue el momento en cuanto llegue pues estaré preparado ahora lo que te puedo decir es que estoy muy contento con el rol que tengo aquí a los entrenadores ayudantes nos tratan y nos tratan muy bien y nos respetan mucho es algo que me veo haciendo el resto de mi vida si tengo que hacerlo y que me apasiona pero evidentemente ser primer entrenador es un trabajo distinto he podido ser primer entrenador en este país que creo que es muy importante el hecho de demostrarlo y de y no solo demostrarlo sino como hemos hablado antes también el el desarrollo de los jugadores la competitividad el hecho de crear un grupo puede hacerlo en dos años que en la liga de desarrollo no hay o la G League no hay continuidad sino que casi son grupos nuevos y yo creo que eso me hizo estar un poquito más preparado y es muy importante ahora para los equipos tener entrenadores jóvenes o nuevos con un perfil así entonces ya te digo es cuestión de la oportunidad de la persona que te da la oportunidad y como esto no depende de mí lo único que puedo hacer es hacerme bien mi trabajo ahora el que estoy haciendo y cuando llegue pues llegará y estaré estaré listo bueno pues no sé compañero si tenéis alguna pregunta más a mí me gustaría hacer la última todo tuyo sí bueno Alesteres bueno nos comentaba de Ben Simon que era muy espectacular verle a pie de pista porque bueno baloncesto es hay mucha diferencia verlo en la grada verlo desde el banquillo ¿no? por ejemplo a pie de pista ¿qué jugadores te impresionan por alguna de sus cualidades? pues te voy a dar dos y creo que son muy fáciles aunque no sean de Denver ¿eh? o que no para mí los que he tenido la suerte de trabajar unos Nicolás y otros LeBron James y creo que que tampoco estoy diciendo nada del otro mundo pero sí que verlos al día a día y cómo trabajan y lo que hacen ¿no? que a veces tú ves la magia que desprenden en la cancha el día de partido pues imagínate todo lo que desprenden en el día a día entonces se multiplica porque eso es lo que son ellos como personas su personalidad el trabajo que hacen y para mí bueno te podría decir muchos más pero bueno me quedo con estos dos que creo que que son es bastante obvio la respuesta que te he dado pero pero sí te daría Nicolás y LeBron no se anima tú si tienes alguna o Ángel todo tuyo solamente quería comentar que Ivo Simovic es amiguete fue compañero mío de promoción de entrenador cuando estaba trabajando para Sper le descubrió bueno le vio jugar ya en Serbia y dice que era totalmente diferente que le vio con los demás ni chicos que eran atléticos y tal y él pues era un chaval recordete y tal pero que destacaba por el talento que tenía sí a ver Nicolás desde bien jovencito él pues bueno tú puedes ver el juego de base desde bien pequeño pues se hizo muy muy grande y para nosotros pues si lo veis él es nuestro nuestro base en posición de de pivot y bueno es algo muy muy distinto y que creo que no hay ni ha habido un jugador como él Aníbal si tienes alguna pregunta más yo creo que ya ha salido todo lo que quería preguntar en las últimas bueno pues pues Jordi darte las gracias otra vez por por venir por tu tiempo y bueno en mi caso desearte lo mejor porque lo mejor para ti es lo mejor para Denver lógicamente y bueno lo dicho muy agradecido y cuando quieras esta es tu casa gracias a vosotros un placer placer hasta luego adiós bueno entonces chicos a todos muchas gracias por haber estado una gran entrevista yo aún estoy un poco excitado normal pero bueno lo dicho el lunes por la noche nos vemos otra vez en tiempo de básquet y bueno muchas gracias a todos vale si queréis comentar algo compañeros sigue a Yard que Lebron es el mejor pero junto con Jokic 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 y porque no ha entrenado a Jordan justo bueno pues es y francés cuando puedas cuando quieras lo puedes ver en diferido y cuando quieras también puedes venir aquí y Go Nuggets Go esta sí que me la apunto aquí esta la pongo aquí en grande como tiene que ser pues bueno gracias a todos y no sé si hay alguna alguna para Oscar Wright Aníbal tú eres el experto o si no cerramos aquí mira mira ahora en un momentito sí sí tenemos a Outconsumer pues dispara voy a ello pero bueno lo dicho o sea es un placer tener a gente así tan cercana estando bueno a un nivel tan 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 arriba bueno a ver si podemos conseguir alguna sorpresita más estamos en ello se está trabajando se está trabajando se está trabajando en ello bueno bueno pues hasta el lunes hasta el lunes venga hasta el lunes chao hasta el lunes Gracias.